el jardín la salida 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 el niño rebelde el niño La areola se ero ¡Aplausos! ¡Ojimero de Quieres Sabinario! ¡Y en la costa también reforzada! ¡Ricardo! 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 ¡Ricardo Arreola! ¡El Gachito de Morelia, señores! ¡Aquí ingresa con el aplauso de este público! ¡Ricardo! ¡Fuera de Cuñón Plagueño! ¡Ancho la visión con ustedes! ¡Tus Bárbaros! Y tú nos llaves de de contigo donde puedas estar deseando el triunfo y gloria para nosotros dos días. ¡Daré por dos! ¡Fuera capaz! ¡Venga los cabezales, los oyentes! ¡Suscríbete al canal! 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 Dios se llama el suyo, el nuestro marzo. ¡Avecina de la canosa! ¡Avecina de la canosa! ¡Avecina de la canosa! ¡Avecina de la canosa! ¡Viva el suyo, 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 la suyo, el suyo, el suyo, el suyo, el suyo. ¡Avecina de la canosa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!